Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que ya nunca volverá Si me han dicho que ha sido Cuánta nieve hay en mi alma Cuánta nieve, qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada que no creerá Solo los que creen y su llave Los que creen y su llave Todo es una cruz Nada más que tristeza y quietud Nadie en la vida si vives aún ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Noticias Caracidad Y todos decimos. Nadie te diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a reventirlo a buscar tu amor, a buscar tu amor. ¡Gracias!